Nacional España, jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón alerta del delirante aumento del 1000% en menores trans. El pasado mes de octubre, el director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Gregorio Marañón, Celso Arango, alerta de un boom de casos de menores trans. En tan solo un año, el número de adolescentes que afirmaban serlo había aumentado de uno o dos pacientes anuales al 15-20% de los ingresados. Seis meses después, la tendencia continúa ascendiendo preocupantemente, llegando hasta el 1000% en algunos lugares de España. El pasado 10 de marzo, Arango participó en una jornada sobre salud mental en el Congreso de los Diputados convocada por el Grupo Parlamentario de Vox, donde abordó un fenómeno del que asegura que, si se multiplica de forma tan rápida, o tiene un origen infeccioso o hay algo más. Los datos son preocupantes, ya que el aumento de casos ronda entre el 100% y el 300%, llegando incluso al 1000% en algunas clínicas de Cataluña. Durante su intervención, Arango explicó una evidencia que ahora pretende ser silenciada incluso por vía legal. Cuando un psiquiatra pregunta un poco a los adolescentes que afirman ser trans, no tardan en salir a la luz otros fenómenos y motivaciones que en muchos casos se reducen a que, se lo ha dicho su compañero. Así, el psiquiatra ha alertado de la importancia de enfrentar las políticas de afirmación en las que, incluso sin preguntar, se deriva a los menores a terapias de hormonación o cirugía y hacerles una valoración psiquiátrica antes de realizar una intervención. En este sentido, el psiquiatra también subrayó que, pese a que, según la Organización Mundial de la Salud diga que no se trata de una enfermedad, la intervención médica sigue siendo necesaria.